Mi Dios está vivo Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del amor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del amor Jesús es el Señor, alábalo que vive Jesús es el Señor, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del amor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del amor Jesús es el Salvador, alábalo que vive Jesús es el Salvador, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del amor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del amor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Plus Categóricamente superior ¡Ay, qué rico!